Buenos días a todos y a todas, y gracias por atender esta convocatoria. Comparecemos hoy el director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno, el doctor Peyo Latasa, la consejera de Salud y portavoz Sara Alba, y yo misma como presidenta del Gobierno de La Rioja ante la grave evolución de la situación epidemiológica en la región. Quiero dirigirme por ello a todos los riojanos y riojanas, para trasladarles la realidad que afrontamos en toda su crudeza. En estos momentos, los niveles de incidencia del coronavirus en La Rioja son dramáticos. Los niveles de ritmo en los contagios son alarmantes y los niveles de presión sobre nuestro sistema sanitario son intolerables, insostenibles. Estamos ante la peor situación epidemiológica desde la aparición de la pandemia del coronavirus. Y también estamos ante los niveles más preocupantes de presión asistencial en el Hospital San Pedro. Las peores previsiones que manejábamos, lamentablemente, son ya una realidad. Afrontamos una situación de transmisión comunitaria. Pese a todos los esfuerzos realizados, el virus circula ahora sin control entre nuestra población. Esto nos aboca, dentro del estado de alarma en el que nos encontramos, a un único escenario posible para controlar la pandemia. Proceder a la adopción de medidas contra el coronavirus de impacto generalizado sobre toda la población. Es la única respuesta posible ahora, en la situación en la que nos encontramos ahora. Estamos obligados a actuar con contundencia con el objetivo de evitar el colapso de nuestro sistema sanitario y controlar la pandemia así, de esa manera, para que, con el único objetivo, de salvar vidas. Soy consciente de que las medidas son severas, con un impacto social, económico y son medidas que no deseábamos tomar en ningún caso. Pero también son medidas absolutamente necesarias para volver a controlar la enfermedad. Precisamente, en el control de esta pandemia, la experiencia nos ha demostrado que la reducción drástica de la movilidad y de las interacciones sociales es la única vía efectiva para reducir el ritmo de transmisión de la enfermedad. Es la única vía posible. Siempre hemos tratado de abordar y gestionar la compleja situación desde todas las perspectivas y desde todos los intereses legítimos posibles. Pero la realidad es la que es. Tenemos que quedarnos en casa. Tenemos que quedarnos en casa y limitar el contacto social al mínimo imprescindible. Además, la colaboración y la coordinación son fundamentales para superar la preocupante situación sanitaria en la que nos encontramos ahora y a la que nos enfrentamos. Todas las instituciones debemos estar a la altura de las difíciles circunstancias y remar todas en el mismo sentido, más allá de nuestras legítimas diferencias políticas. No contemplo otra opción y sé que las riojanas y los riojanos tampoco lo hacen. En este sentido les informo que tanto ayer como esta misma mañana he estado trasladando la orientación de las medidas que se van a adoptar, tanto a los integrantes del Consejo de Diálogo Social, como a los portavoces de todos los grupos políticos del Parlamento de la Rioja y a los alcaldes de las cabeceras de Comarca de la Rioja, al que también he añadido una conversación con el presidente de la Federación Riojana de Municipios. No quiero terminar mi intervención sin recalcar que en este esfuerzo, uno de los más importantes que debemos realizar desde que el virus llegara a nuestras vidas, todos y todas tenemos una responsabilidad fundamental, clave, única. Todos nosotros tenemos una responsabilidad única en luchar contra la pandemia. Por ello, les agradezco ya de antemano profundamente la comprensión, su esfuerzo y su plena cooperación para todos unidos superar estos durísimos momentos a los que nos enfrentamos. A continuación, el doctor Latasa les informará de la situación epidemiológica concreta de la región. Muchas gracias, presidenta. Estamos en una situación crítica. Es crítica a nivel epidemiológico y también es crítica a nivel de la presión que estamos sufriendo en nuestro sistema asistencial. Epidemiológicamente nos encontramos en una situación de transmisión comunitaria sostenida, generalizada. Desde diciembre la tendencia viene aumentando poco a poco y desde principios de enero el aumento ha sido exponencial. El rápido incremento de los indicadores de incidencia acumulada y positividad tanto en la población general como en población de mayor 65 años nos hacen pensar que es muy probable que esto se esté dando en toda la comunidad. Y los municipios que todavía no presenten datos desfavorables es probable que pronto lo hagan por la transmisión descontrolada que hay ahora mismo. Los datos de incidencia son los más elevados desde el inicio de la pandemia. Estamos ante un escenario progresivo, acelerado y de deterioro exponencial. Y esta tendencia negativa en la incidencia tiene su repercusión en la capacidad asistencial. Ya se ha superado el número de hospitalizaciones que se vivieron durante la segunda ola. Y las previsiones actuales a día de hoy nos indican que si no tomamos medidas contundentes podríamos llegar incluso a un nivel de hospitalizaciones similar al de la primera ola. El mejor ejemplo son los cuidados críticos. Solo tenemos una unidad de cuidados críticos en La Rioja. En abril llegó a albergar a 40 personas, a 40 personas ingresadas por COVID. Si seguimos con estos datos y no rompemos la tendencia, podríamos necesitar hasta 80 camas de cuidados críticos a principios de febrero en nuestra comunidad. Son camas que en estos momentos no están instaladas. A día de hoy tenemos 54 camas instaladas, pero para llegar a utilizarlas todas hay que pagar un precio en el resto del sistema. El más directo es el cierre progresivo de los quirófanos, el aumento de las listas de espera, primero las quirúrgicas y posteriormente las consultas. De los 16 quirófanos, alrededor de ocho están ya parados para destinar su personal y sus instalaciones a las unidades de cuidados críticos. Hemos tenido que dejar de programar algunas intervenciones quirúrgicas no urgentes por otras patologías. Las previsiones que tenemos para los ingresos en planta COVID también nos indican que podríamos alcanzar las cifras de principios de abril, cuando llegamos a tener casi 400 personas ingresadas en planta. Esto nos llevaría a posponer todas las intervenciones, a paralizar todo el sistema asistencial de La Rioja para destinarlo a la atención a patología COVID. La situación de la transmisión comunitaria también afecta al personal sanitario y cuanto más incidencia hay en la comunidad, más incidencia hay también en el entorno sanitario. En estos momentos, en torno a un centenar de trabajadores están en confinamiento, bien por aislamiento o bien por cuarentena. En estos momentos, en los que más se les necesita para hacer frente a la presión asistencial que estamos sufriendo. Justo cuando tenemos que hacer un mayor esfuerzo diagnóstico, justo cuando tenemos que atender a más pacientes, justo cuando hay más pacientes graves y justo cuando tenemos que acelerar y continuar con la campaña de vacunación. Con los datos de hoy, la COVID-19 puede poner en peligro a la sanidad riojana y poner en peligro la salud de la población, tanto de las personas que se contagian por COVID como de las personas que están sufriendo otras patologías. Y esto puede tener consecuencias a corto, medio y largo plazo. Esta es la situación actual y la previsiones que manejamos a día de hoy, lo cual nos ha llevado a proponer las medidas que les explicará la consejera a continuación. Presidenta, doctor Latasán, gracias por transmitirnos con tanta crudeza y sinceridad la situación tan difícil, tan difícil a la que nos estamos enfrentando como comunidad, como sociedad. Como pueden valorar ustedes mismos, las medidas vigentes a día de hoy no han sido suficientes, no lo han sido. La situación de la pandemia está más cerca de descontrolarse que de ser controlada. Ninguno, ninguno de nosotros queremos esto. Ninguno estamos dispuestos a asumir el elevado precio que esto, como bien explicaba el doctor Latasa, podría suponer. Esto ha llevado al Gobierno de la Rioja a adoptar un escenario de máximos en el marco de las medidas que permite el actual estado de alarma. Tenemos que actuar drásticamente y lo tenemos que hacer de manera inmediata, porque cualquier lugar y cualquier circunstancia donde se junten personas sabemos que supone riesgo de contagio. Por este motivo, el Gobierno de la Rioja ha decidido las siguientes medidas anticovid. El confinamiento perimetral de todos los municipios de la Rioja. La movilidad de los vecinos de cada una de las localidades riojanas solo podrá darse para la compra de bienes básicos y para las excepciones que ya conocen por medidas anteriores. Entre ellas, la asistencia a centros sanitarios y educativos, las obligaciones laborales o el cuidado a personas mayores, por citar tan solo algunos ejemplos. Cerrar durante toda la jornada la atención al público en todos los locales y establecimientos minoristas, incluso en los mercadillos, excepto en los negocios considerados como esenciales. El Departamento de Comunicación les ha trasladado, le trasladará sino en unos instantes el borrador con el listado de actividades en el que estamos trabajando y que serán consideradas como esenciales y las que no lo serán, tras analizar la situación actual de la pandemia, que no tiene nada que ver con la que era hace apenas una semana. Estarán cerrados también los museos, archivos, bibliotecas y locales de espectáculos públicos, actividades deportivas y de ocio que no se consideren esenciales. En hostelería y en restauración solo podrán prestarse exclusivamente los servicios de entrega y recogida a domicilio. Los centros comerciales permanecerán completamente cerrados desde las cero horas del sábado a las cero horas del lunes para toda su actividad. La permanencia del público en los establecimientos que estén abiertos tiene que ser la mínima imprescindible. Queda prohibida la posibilidad de consumo en los propios establecimientos, así como en la vía y espacios públicos. Solo podrán reunirse los miembros de una única unidad conviviente, tanto en espacios públicos como privados, en cualquier lugar y por cualquier motivo. Las excepciones en este caso serán las siguientes. Aquellas personas que viven solas y que podrán formar parte de una única unidad de convivencia ampliada. Las reuniones de menores de edad con sus progenitores si no convivieran con ellos. Las reuniones de personas con vínculo matrimonial, de pareja o análogo, si no conviven en el mismo domicilio. Las reuniones para el cuidado, la atención o el acompañamiento de menores, mayores, personas con discapacidad, dependientes o vulnerables, cuando resulte necesario para el normal desenvolvimiento de estas personas. Y tampoco se aplica esta limitación en las actividades directamente relacionadas con el ámbito laboral, educativo, institucional, profesional o ni en otras actividades por las que se establezcan medidas específicas en la normativa aplicable. Asimismo, también se mantiene el confinamiento perimetral de la totalidad de la comunidad autónoma de La Rioja. Estas medidas anti-Covid se van a publicar en el Boletín Oficial de La Rioja de este jueves de mañana y entrarán en vigor a las cero horas del viernes 22 de enero y estarán vigentes hasta las cero horas del día 23 de febrero. Y, como viene sucediendo con todas las medidas desde que comenzó el estado de alarma, serán revisables semanalmente en el Consejo de Gobierno. También insistimos en la recomendación del autoconfinamiento para toda la población, pero muy especialmente para aquellas personas mayores de 65 años. Porque, más allá de estas medidas anti-Covid, una realidad que ha constatado esta enfermedad es que cuanto menos salgamos de casa, mejor. Cuanto menos nos reunamos, mejor. Y cuantas más precauciones tomemos, mejor. Tenemos que evitar las grandes concentraciones de personas. Los mejores ejemplos del peligro y del riesgo de contagio en la actual situación de transmisión comunitaria son los brotes que se han registrado en los centros hospitalarios en los últimos días. Miren, pese a estar fuertemente blindados con protocolos muy estrictos en materia de prevención sanitaria, pese a las potentes campañas de detección precoz entre sanitarios, la cuarta empezaba hoy mismo, como ya saben ya, hemos registrado dos brotes en el Hospital San Pedro en apenas unos días. Y esta misma mañana nos acaban de comunicar un tercer brote en el Hospital General de La Rioja que podría afectar a pacientes de dicho centro y que en este instante se encuentra en estudio. Miren, los brotes que tenemos se deben a una mala práctica de las personas que acuden al hospital a ver a sus familiares y amigos. Con su actitud ponemos en riesgo el sistema sanitario. Recordamos las normas, normas que ya están en vigor y que no se practican, por lo que vamos a reforzar los sistemas en todos nuestros hospitales. Me van a permitir. No existe el concepto de visita en los hospitales de La Rioja. Sí puede haber un acompañante en las personas ingresadas. Un acompañante no es una visita y ha de ser siempre la misma persona. A partir de ahora vamos a realizar un registro específico de estas personas para controlar que siempre sea la misma y que podamos realizar el trabajo de trazabilidad de los contactos. Y ese acompañante debe aplicar rigurosamente todas las medidas que se pautan como el uso de mascarilla, la distancia personal y todas las medidas de higiene dentro de la instalación hospitalaria especialmente. Tenemos que entender que cada oportunidad que estemos buscando para interpretar la normativa a nuestro favor es sin duda una oportunidad que le estamos dando al coronavirus y a sus más letales consecuencias y es un paso más hacia el colapso del sistema de salud. Porque hoy las previsiones nos indican que nos podemos encaminar a un colapso sanitario y todos nosotros y nuestros seres queridos podemos llegar a sufrir las consecuencias. Pero también podemos hacer mucho para que esto no suceda y eso está en nosotros. Estas medidas anticovid pueden evitar que lleguemos a este punto, pero todos tenemos que cumplirlas y hemos de ser estrictos en su cumplimiento. En todo momento y en todos los ámbitos de nuestra vida. Si les parece, quedamos a su disposición para atender aquellos asuntos que podamos responder. Sí, yo quería preguntar esta tarde. Hay una reunión importante en el Consejo Interterritorial de Salud en el que se va a abordar el posible adelanto de toque de queda que han pedido algunas comunidades. No sé si la Rioja en qué términos va a ir o qué propuesta va a hacer, si va en la línea de estas comunidades o qué es lo que quiere plantear. La Rioja compartirá en apenas menos de dos horas, hora y media con el resto de comunidades autónomas, todo el paquete de medidas importantísimas y responsables que ha adoptado el Consejo de Gobierno esta mañana. Porque todas y cada una de estas medidas ayuda a controlar la extensión de la pandemia. Sin lugar a dudas, trasladaremos nuestra posición, pero también escucharemos y respetaremos el acuerdo que, en el marco de la interterritorial, espero que se produzca esta tarde. ¿Me parezco un poco la postura? Perdón. Perdón. Sí, quería repreguntar. No sé cuál es la postura de la Rioja, si tiene en estos momentos alguna en este caso. La trasladaremos esta tarde a la interterritorial y, posteriormente, se la informaremos. Gracias. Entiendo, entonces, que de momento se mantiene el toque de queda a las 22 horas, que no se retrasa, y en la anterior adopción de medidas de la semana pasada, Lardero, Villa Mediana y Logroño se consideraban como una misma unidad para la movilidad de los ciudadanos. ¿En qué estado se queda ahora? Gracias. Al haber acordado que todos los municipios tengan cierre perimetral, ese cierre perimetral será, efectivamente, por cada uno de los municipios. La medida que adoptamos la semana pasada, agrupando el entorno, el cinturón metropolitano, era porque la incidencia se concentraba ahí. Una vez que la expansión de la incidencia es la que es, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado nos han recomendado que, para hacer un mejor y más efectivo control, la medida es más favorable si es municipio a municipio. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, hola, buenos días. Yo les quería preguntar en relación a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que es en directo para la cadena SER. Les quería preguntar. Hay varias comunidades que han solicitado el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde. La Rioja no está entre ellas. No sé si hay un planteamiento al respecto. Y la segunda pregunta tiene relación con la situación en las residencias de mayores. No lo han mencionado en su intervención, pero ¿cuál es el grado de preocupación sobre el colectivo, sin duda, más vulnerable en esta crisis? Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Si le parece, empiezo por la segunda. La situación en las residencias de mayores, saben ustedes que la vigilamos de manera especial e intensiva, minuto a minuto, día a día. En estos momentos, el número de residencias y de personas que están positivas está relativamente estable. Para nosotros, el único dato favorable es que hubiese cero casos en la totalidad de las residencias de mayores. En cualquier caso, conocen que estamos haciendo un importante esfuerzo en la campaña de vacunación. La primera dosis ya está en la totalidad de ellas y en la segunda ya hemos iniciado a buen ritmo. Creemos que tiene que ayudarnos este esfuerzo de la vacunación en la protección de nuestros mayores en los centros. Y respondiendo a la segunda, que habíamos respondido ya anteriormente a otro compañero de la sala, la posición de la comunidad autónoma de La Rioja en el marco del Consejo Interterritorial, si me permiten, lo haremos en el Consejo Interterritorial y posteriormente podemos comunicárselo a todos ustedes. Quería hacerle dos preguntas. En relación con las visitas a los centros hospitalarios, corríjame si me equivoco, pero entiendo que quedan prohibidas a todos los efectos, salvo lo que es un acompañante. ¿Eso es correcto? Nosotros teníamos en el Servicio Riojano de Salud un protocolo ya instalado desde hace meses. Si no me falla la memoria, quiero recordar que desde junio estaba instalado. No hay visitas en los centros hospitalarios. Lo que puede haber es una persona que sea siempre la misma quien acompañe al paciente en caso de que fuera necesario. Esto ya estaba instalado, ya estaba como protocolo y lo que estamos haciendo es recordar potentemente que esa es la norma y ese es el acuerdo. Sí, pero a la vista del ocurrido, consejera, entiendo que no se ha respetado, con lo cual queda prohibido. No, creo que explicado, en cualquier caso se lo podemos facilitar por escrito. En este momento se mantiene que no haya visitas que no las había y que la persona que sea el acompañante siempre sea el mismo. La novedad que planteábamos, al menos en mi intervención creo que lo he dicho, la novedad es que vamos a registrar para poder hacer un seguimiento y un rastreo en caso de que se produjera un contagio. Esa es la única novedad. Y, por supuesto, insistir en la potente campaña de comunicación dentro de todo nuestro sistema público de salud, de que esas medidas ya acordadas hay que cumplirlas. Otra pregunta por mi parte. En relación a esta cierta realidad que parece que ha habido en la administración de una dosis de la vacuna a una persona que no estaba dentro de algún grupo de riesgo, ¿podría dar la misma a todos? Sí, yo creo que les informamos que se había detectado un incidente respecto a la administración de una única dosis el pasado día 13 de enero. Lo detectó el protocolo de vacunación que contempla qué hacer y cómo gestionar las dosis sobrantes. Una única incidencia en 8.049 dosis administradas. Hace un total de un 0,01%. Este incidente, esta irregularidad que decía usted, forma parte ya de un expediente de carácter reservado y, como tal, entenderán que no pueda facilitar más información al respecto, al menos hasta el momento. Sí, para la consejera. ¿Cuál es la situación del tercer brote que se ha detectado en el Hospital General de La Rioja? ¿Cuántas personas afectadas hay? ¿Y cuál es la situación de los otros dos brotes? En relación a los dos primeros brotes, están perimetrados, están bien rastreados y están detectados y estamos observando la evolución de los mismos. Y en relación al tercero, en este instante se está realizando todo el trabajo de investigación y de rastreo y no dispongo en tiempo real de esa información, pero cuando la tengamos, se la facilitaramos. Consejera, yo quería preguntarle un poco… Consejera, quería preguntarle un poco por… Hablaba usted de los centros comerciales. Creo que he entendido que van a cerrar solo el fin de semana, porque aclara usted esa circunstancia. Y luego, para la presidenta del Gobierno, quería preguntarle, presidenta, si se está contemplando aumentar las ayudas o un paquete especial de medidas para el comercio minorista que cerrará durante estas semanas. En relación y brevemente a los centros comerciales, el objetivo está claro. Si necesitamos evitar que las personas se encuentren de manera numerosa en un espacio concentrado, los centros comerciales los fines de semana no cumplen esos requisitos. Con lo cual, vamos a permitir la actividad de lunes a viernes, pero los fines de semana nos hemos visto en la obligación de que no fuera así. Respecto de la pregunta acerca de las posibles ayudas, porque cuando nos encontramos en esta situación y obligamos a cerrar determinados establecimientos, lógicamente el Gobierno tiene que estar cerca para echar una mano. Ayer hablábamos con el diálogo social, es decir, con el presidente de la FED y Eduardo, también con los secretarios generales, tanto de UGT como de comisiones, y ellos son conocedores de la información al día de todas las medidas y todos los procedimientos que hasta ahora ha llevado el Gobierno de La Rioja para llevar a cabo el acuerdo que tuvimos para la incorporación segura al trabajo y para ayudar a los trabajadores. Son conocedores de todos los detalles de cada una de las medidas. Y ahora, lógicamente, ante esta nueva situación, estamos ya en el ejercicio 21. Por supuesto que vamos a estar pendientes de lo que nos trasladen los sindicatos y la Federación de Empresas, por supuesto. Atenderemos esa petición y la estudiaremos incluso, como les comentaba también hace unos minutos, a todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Intentaré de nuevo reunirlos para hablar con ellos y llegar a unas medidas consensuadas por todos. Y, si no es por todos, por la mayoría. Solo podríamos decir que la idea la tenemos clara. Lo que nos hace falta es, efectivamente, la aprobación de los presupuestos, que debería haber sido el 1 de enero y estamos esperando a la aprobación el 28 de enero. Por lo tanto, la respuesta es sí. Y, además, todo lo más consensuada posible, con grupos parlamentarios y con el diálogo social. Sí, yo tenía dos cuestiones. Vista la incidencia, la virulencia de los últimos datos, si trabajan con la hipótesis o con la certeza de algún tipo de cepa más contagiosa, que las de la primera o la segunda ola, y la segunda, si se arrepienten de las medidas tomadas en Navidad, porque todo parece indicar que esto es consecuencia de la Navidad y de la actuación de los riojanos o las medidas que se tomaron si fueron insuficientes. En relación a su primera cuestión, no tenemos constancia documental de que otra cepa diferente, no sé si hacía referencia quizá a la británica o a la brasileña, no nos consta documentalmente que así sea. No significa que no la estemos buscando y no significa que no creyamos. El otro día María del Toro lo confirmaba, es muy probable, es muy posible que este alto índice de infectividad tenga relación o se puede explicar en su momento por esa cepa de mayor contagio. Pero no tenemos constancia firme de que así sea, de un carácter científico. Y en relación a las medidas, este Gobierno adopta medidas en tiempo real, en el momento y con los datos que tiene, y lo hace en el contexto de la situación puntual y concreta que estamos viviendo. Lo hacemos siempre con datos y lo hacemos siempre con las previsiones. Sí, quería repreguntar en el asunto de los centros comerciales, porque no nos termina de quedar claro, si es que pueden abrir las zonas comunes, las tiendas esenciales dentro de los mismos, si el cierre es hasta el toque de queda, que creo que tampoco nos ha quedado claro si se mantiene hasta las diez de la noche, así como si se van a adoptar algunas medidas en el ámbito educativo. Se acercan los exámenes, sobre todo en el ámbito universitario. Se va a apostar por una fórmula no presencial, si han hablado algo con la comunidad educativa. Gracias. Yo creo que cuando puedan leer la totalidad del acuerdo, yo entiendo la complejidad, tanto para poder explicarles con todo detalle hasta dónde tiene alcance y también para poder comprenderlo. En cualquier caso, nuestro servicio de comunicación les pasará al detalle concreto de hasta dónde afecta y dónde no, en el ámbito de los centros comerciales, no solo de su práctica interna, sino también de los tiempos y de los días de la semana. En relación a la situación en el mundo educativo, para nosotros en estos momentos el mundo educativo es un espacio seguro y va a seguir siéndolo. Los datos así nos lo confirman y la presencialidad en el ámbito escolar, también en este caso en el universitario, no nos indica que tengamos que tomar ahora una medida correctiva en este asunto. Con lo cual, la presencialidad en el ámbito educativo hoy está garantizada. Añado, si les parece, consejera, que ayer, también tratándolo con el diálogo social, nos comprometimos, se comprometieron a renovar y reforzar los protocolos anti-COVID de todas las empresas, protocolos a los que se llegó trabajando de manera conjunta con el Gobierno, tanto con Salud como con el director general de Diálogo Social. Están hoy mismo reforzando los protocolos y los servicios de prevención en vista de la incidencia tan exagerada que tenemos. Al hilo también de la Consejería de Educación, y hemos tratado evidentemente con el Consejero de Educación, estamos tomando decisiones en función de los datos y, según vayan evolucionando, iremos tomando decisiones. También se les ha invitado a reforzar todos los protocolos a los directores y directoras de todos los centros educativos en este mismo camino. Pero respecto de cualquier cuestión incluida, la de los centros comerciales, el objetivo es que no se junten las personas, que no haya posibilidad ni remota de que haya contagio. Si ponemos esa idea en la cabeza y la tenemos clara, podremos evitar o podemos frenar esa curva maldita en forma de muro. Ese es el concepto que tenemos que tener continuamente en la cabeza y que les agradezco tanto que ustedes, que forman parte de los medios de comunicación, transmitan de una manera clara. Me gustaría preguntarle a la consejera sobre la situación en el hospital. ¿Cuántas plantas hay ahora dedicadas a atención COVID? Hablaba de esos días sanitarios en cuarentenas y hay resultados suficientes y si considera que hemos llegado al pico de la pandemia. La última parte no la he escuchado, perdón. Si hemos llegado ya al pico de la pandemia, vosotros hemos llegado ya a pasar. Bueno, en estos momentos quiero que sepan que el equipo directivo del SERIS está reunido en este instante tomando decisiones respecto al cierre de plantas y a la apertura de plantas, con lo cual el dato que le voy a dar ahora ya no tiene validez porque es muy probable que cuando salgamos sea otro. En cualquier caso, nuestro servicio de comunicación se lo va a facilitar. No hemos llegado al pico de la pandemia, no lo hemos hecho. Si lo hubiéramos hecho, los datos de la incidencia acumulada A7 y A14 así nos lo empezarían a indicar y no es así. La incidencia acumulada A7, que suele ser uno de los indicadores que inclinan hacia dónde caminamos, no nos dice que hayamos llegado al pico. Consejera, quería hacerle una pregunta. El Estado de los Ángeles ha desfacilitado, no lo veo claro, en los hoteles. ¿Queda abierta ese ámbito esencial o no esencial? Desconozco el documento, es que no conozco el documento que les han entregado, pero volvemos a la situación de alarma que habíamos tenido inicialmente. Es decir, creo que los hoteles quedaban abiertos para el uso particular, no tanto para la organización de grandes eventos o congresos o concentración de personas. SEÑORA PRESIDENTA. Por mi parte, me voy a tener una pregunta, la presidenta. ¿No tiene nada de acuerdo con la pandemia? Si con el caso, con la torre de Borja Escapilomena y la declaración que es una catastrófica de la vivienda. No decía, hay que ser en un ser, pero lo que ha supuesto, pero bueno, es que me gustaría que nos lo dijera publicamente. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, pues muchas gracias, porque quiero agradecer al Estado y, por supuesto, a la delegada de Gobierno, María Madorrán, por las ayudas que se van a habilitar por los daños causados por la borrasca filomena. Con esta declaración se van a agilizar todos los trámites para que puedan concederse las ayudas. Los daños en la rioja, afortunadamente, podemos decir que han sido reducidos y que, en parte, es gracias a la –quiero reconocerlo aquí– a la excelente gestión que se ha hecho de los recursos humanos y materiales de los que este Gobierno, junto con delegación de Gobierno, se han puesto en marcha. La colaboración y la coordinación ha dado como resultado que los daños sean más reducidos de los que podríamos haber tenido. Ahora, respecto de la valoración, se está haciendo una valoración de daños y se trata, además, de la valoración de ayudas a personas físicas o jurídicas. Por lo tanto, estamos en una fase muy previa para saber datos concretos, pero lo importante es que ya se ha puesto en marcha el sistema de concesión de ayudas, pero estamos en una fase muy preliminar. Yo quería preguntar, igual son temas un poco más concretos. No sé si va a poder contestarme. He estado leyendo un poco lo que nos ha pasado y quería saber si el tema de las academias de enseñanza y servicios religiosos no aparece. No sé si estará en algún otro epígrafo. Las academias de enseñanza y la educación que va a estar abierta es solo la obligatoria, exclusivamente la obligatoria, exclusivamente la arreglada, ninguna otra. Vista el comienzo de saturación del Hospital San Pedro, sobre todo en el aspecto de la UCI, yo quería preguntar, en caso de que las UCI sigan aumentando y siga a nivel de colapso, si hay alguna alternativa, digamos, flambé. Se ha hablado con otras comunidades limítrofes, como en la primera ola nosotros acogimos o atendimos pacientes de Soria, si podríamos trasladar pacientes a otras comunidades. Si ya se ha llegado a un acuerdo, hay un principio de acuerdo con alguna otra comunidad. Gracias. Sí, nosotros hoy mismo, como les anunciaba la presidenta, en el Consejo de Gobierno hemos llevado una compra adicional para poder equipar camas y convertirlas en camas UCI. Esto nos va a permitir llegar a una mayor capacidad asistencial. Pero, en cualquier caso, nosotros, el plan de contingencia sí que contempla la posibilidad, en función de la presión asistencial también de las comunidades autónomas limítrofes, a poder hacer el envío en caso de que fuera necesario. Tengan en cuenta que también, en el momento en el que se produzca esa necesidad, hay que ver en qué contexto está el resto de comunidades autónomas. Pero lo que está claro es que la atención está garantizada y lo que sí que hemos hecho ha sido, indudablemente, con las comunidades vecinas, tenerlo ya conversado, pero desde la primera ola, no ahora, pero sí desde la primera ola. Sí, una cuestión que quizá es menor, pero que puede ser importante para vecinos de determinados municipios. Han hablado del confinamiento de todos los municipios de La Rioja, pero ¿qué ocurre con aquellos municipios que tienen pedanía? O sea, es decir, me refiero a Cervera, a Esparay, a Santa Ingracia, que hay pequeños pueblos diseminados alrededor del núcleo central, digamos, forman como una unidad todo el municipio o cada pedanía tiene que confinarse en sus límites? Sí, entiendo su inquietud. Indudablemente, el número de habitantes es tan pequeño, no es significativo como para entenderlo en su unidad municipal. Es decir, cada unidad municipal atenderá también, será considerada también con sus pedanías, a no ser que se produjera una situación especial y tengamos que atenderla de manera concreta. Sí, una cuestión, estamos un poco escudriñando lo del listado que nos han dado, ¿no? Por lo que entiendo, el deporte juvenil, la tercera división, que no son profesionales, eso sigue en funcionamiento, los estadios abiertos. Si me permiten todas las preguntas concretas por cada una de las cuestiones específicas de cada una de las áreas, el Departamento de Comunicación de Presidencia les contestarán con detalle para no inducir error en la posible respuesta. Pero, en cualquier caso, lo que estamos intentando pedir su colaboración a la hora de comunicarle a la población es que hemos de reducir al máximo nuestra actividad social. Y eso también, una vez más, nos ayuda o nos obliga, en este caso, a hacer todas las renuncias que sean necesarias, incluida también la práctica deportiva. SEÑOR PRESIDENTE. En otro orden de asuntos, también esta mañana se cree que hay un principio de acuerdo para el tema de los presupuestos con Izquierda Unida. Quería saber una valoración por parte del Gobierno en qué estado están, si nos pueden concretar algo más, que se ha hablado en el Consejo de Gobierno, así como si hay alguna novedad en el caso Herrera, tras la petición de todos los partidos políticos del cese de dimisión del director general. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Respecto de los presupuestos, las negociaciones con nuestros socios del pacto de Gobierno a día de hoy van por buen camino. Y respecto de la cuestión del director general, Mario Herrera, el Gobierno de La Rioja es un Gobierno en coalición, conformado por dos partidos políticos, el Partido Socialista y Podemos. Mario Herrera es un director general nombrado por la consejera de Podemos, Raquel Romero. La consejera de Salud ha dicho antes que se habían aprobado comprar camas para la UCI. EQUIPAMIENTO PARA LA UCI, EL MATERIAL SUFICIENTE PARA CONVERTIR UNA CAMA EN UN ESPACIO UCI. ¿Pero esto supondría ampliar el número de camas UCI hasta cuándo? Ampliar al máximo nuestro plan de contingencia, hasta donde nos permita el plan de contingencia. Como les explicaba el doctor Latasa, estamos habilitando quirófanos para que se conviertan en espacios de cuidados intensivos. En la medida en la que esos quirófanos no prestan servicio ordinario a la actividad asistencial o programada urgente, se están restando servicios al sistema. Hemos realizado una compra que nos permita aumentar hasta el máximo nuestra capacidad en camas UCI. ¿Y cuál sería ese máximo? En estos momentos, 60. Pues muchísimas gracias. Gràcies. Seguida. Gracias.